¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien y en este corto video les quiero decir que la capital de Antioquia debe ser Medellín por muchas razones, si fuese Antioquia ha cambiado de capital en tres ocasiones la primera fue Santa Fe, que incluso fue una de las primeras ciudades fundadas oficialmente de ahí fue Río Negro y de ahí fue Medellín puede ser otra ciudad de la Gran Antioquia, a mí nunca me ha realmente preocupado que sea otra ciudad pero Medellín fue en su momento la que expandió la colonización y la cultura antioqueña y merece tener ese título, aparte de que se lo ha ganado y que la riqueza que concentra le debe permitir gobernar el país pero eso no quiere decir que más adelante no se abra un debate si se puede hacer en el Urabá una ciudad un poco más cerca a los puertos o algo así sin embargo eso es un debate que se debe conservar pero Medellín tiene todo el derecho de salir con la república como su capital y creo yo que muchos haremos también respetar esa opinión debido a que Medellín se lo ha ganado con muchísimo esfuerzo pero ya digamos por otros, por algunas conveniencias digamos de que estrategia puede hacerse, ¿cierto? puede hacerse, puede tenerse en un debate porque seríamos una nación descentralizada de ahí puede empezar todo esto mis amigos, no sé qué opinen que estemos bien hasta la próxima